Con la apuesta de la primera piedra y una inversión de 41.664 millones de pesos de la nación y el gobierno del Valle, avanza el compromiso de cambiarle la cara al estadio de fútbol Marino Kringer de Buenaventura, que beneficiará a más de 400.000 personas con un moderno escenario deportivo. Una inversión realizada a través de la gobernación del Valle, a través de Indervalle, de 792 millones de pesos para los estudios y diseños, un compromiso desde el 2018, en su momento con la doctora Dilian Francisca Toro como gobernadora y continuando todo el proceso de formulación y aprobación del proyecto a cargo de la gobernadora Clara Luz Roldán. El gobierno del Valle aportó los estudios y diseños del proyecto de renovación. La obra contempla la construcción de una cancha de fútbol en grama natural, cubierta y servicios complementarios. Contará con la construcción de la tribuna occidental, donde tendrá la gradería, pero además todos los servicios de camerinos, de batería sanitaria, de la parte de medios y también lo que es la cancha de fútbol, el circuito que va a estar alrededor como pista de trote, el cerramiento y las adecuaciones externas. Este importante proyecto generará más de 5.000 empleos entre directos e indirectos.